Mabel Cuesta, de las artistas cabezahuecas que existen en nuestra farándula maravillosa, mira, ella está indignada porque, oye, ¿cómo va a ser posible que nos alegremos que tumben las estatuas de Chávez cuando estuvimos en contra de que Black Lives Matter quemara y vandalizara las estatuas de las colonias, de las 13 primeras colonias? Estos son los mojoneros que nunca están a favor de la libertad y siempre tienen una justificación para ser ambiguos. Hay que alegrarse, hay que alegrarse que un pueblo como el pueblo venezolano esté arrastrando las imágenes de Chávez, esté quemando los carteles de Maduro. Hay que alegrarse porque es un pueblo que ha vivido 25 años de opresión. Estados Unidos es una sociedad que ha avanzado, es una sociedad que ha crecido, es una sociedad que ha creado leyes donde nadie puede discriminar a nadie por nada, referente a la raza, referente a la ideología, referente al idioma que hables. Entonces, lo de Estados Unidos es vandalismo. Esto se llama rebelión. Es diferente. Esto se llama estar en guerra. Y en guerra se destruye todo lo que represente al enemigo. Y uno de los grandes mensajes que ha mandado el pueblo venezolano con este derribamiento de las estatuas de Chávez y cómo la arrastran por las diferentes calles y vecindarios, es un mensaje muy poderoso. Es un mensaje no solamente ya no queremos a Maduro, es que no queremos ni siquiera el recuerdo de Chávez. Este mensaje es muy poderoso. Pero bueno, intelectuales cubanos, mojoneros cubanos que nunca han tenido el favor ni el valor de hacer nada por los que sufren, si tienen el descaro de criticar. Mira a estos jóvenes venezolanos enfrentando al ejército, llevando el mensaje que esto es un cambio para todos. Ponlo ahí, San. Ustedes tienen hijos, tú tienes hijos, tú tienes madres, tú tienes padres. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano. Y aquí estoy, luchando porque yo quiero que mi bebé de siete meses crea que en un país donde no hay dictadura. Ustedes, los hueones, los que están abajo, los brazos, que están un mamigónes para los que están cortando pa' hoy. Hoy siguen los venezolanos en las calles. Hoy el statement de María Corina Machado fue el de llamar a los cubanos, a los venezolanos a seguir manifestándose en las calles y a defender sus votos hasta el final. Y ella con ellos hasta el final. Qué coraje, qué valentía, qué fortaleza, qué par de ovarios tiene esta mujer. Ya ruso. Ya ruso.